bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias lte en el día de hoy estamos desempaquetando el untoe oe que es una pegatina que en este caso se adhiere a un iphone 6 para darle un aspecto de iphone 7 veamos porque le estaremos explicando paso por paso paso número 1 limpiar nuestro dispositivo con los pañuelos que nos proveen en la caja de la pegatina paso 2 pegar la pegatina más grande en nuestro aparato en este caso sería el de la parte trasera para poder pegar los bordes pueden ayudarse con un secador de pelo paso 3 pegar la parte superior y la inferior del skin en el iphone recuerden utilizar un secador de pelo en el modo más caliente para poder pegarlo y y y y y y y y y